Ahora y aquí Y como en todas las fiestas Hay un poco De bailecito Hay un poco Hay un poco de perreo Y hay un poco De Merida Quiero que puedas primera Pa' ver si salimos de aquí Que pa' muchos meses de guerra Y no merecemos pasar un jardín Que cuando te miren a los ojos Chiquito estás hecha pa' mí Pero eso pensará la antigua Pero un ratito y salimos de aquí Dame un beso De esos que me mataran Dame un beso Con ese flu natural Dame un beso De ese sabor tropical Y que te quite Como pa' que te quite No bailar Que necesites ser tu pa' Si me derrites con la historia Que ahora Me he negado y se ha acabado Todo el mundo A la derecha Y ahora a la izquierda Cuando tú eres Cuando tú eres Estás flojo Popular como la limón Deliciosa como un ripo Tipo Tira, tira, tira Don't stop Estás eléctrica como rock Te rey aquí para ese won Merejito para los dos Dame un beso Con esos que me mataran Dame un beso Con ese flu natural Dame un beso De ese sabor tropical Y que te quite el culo Que te quite el culo Que necesites ser tu pa' Si me derrites con la historia Que estoy acalorada Merejito y se ha acabado Como es Todo el mundo De la derecha Izquierda Vente que esto dura un rato Que el tiempo va pasando La vida con su baile Pa' acelerarlo Vente que esto dura un rato Que el tiempo va pasando Y André Mujer bailará Pa' acelerarlo Vente que esto dura un rato Que el tiempo va pasando La vida con su baile Pa' acelerarlo Vente que esto dura un rato Que el tiempo va pasando Y André Mujer bailará Vamos a subir la nota esta baila o qué Pa' que te quite el culo Bailará Te necesites ser tu pa' Si me derrites con la historia Merejito y se ha acabado Que todo el mundo De la derecha Merejito y se ha acabado Merejito y se ha acabado ¡Gracias!